Cuando era una niña, le gustaba cantar y bailar. Ella hacía ballet y jazz y cantaba su música favorita por la casa y en el coche. Como una niña, ella escuchaba la música pop, por ejemplo, Mary Kate and Ashley de Britney Spears. Ella tuvo un boombox cuando tenía cinco años que ella escuché música con. Luego, ella tuvo su primer iPad, que es un iPad Shuffle blanco. Y después, ella tuvo un iPad Nano rosa. Ella usó su boombox a escuchar música cerca de su piscina, mientras que pasando tiempo con sus hermanas se llaman Hillary y Trish. Ella piensa que la música pop es muy popular y escucha música de B.O.B., Katy Perry, Taylor Swift y Shakira. También, ella escucha la música misma con sus amigas e incluso con sus padres. Eva usa música como una manera de pasar el tiempo y divertirse con sus amigas. Ella decía que la música favorita tenga los dos un retorno bueno y un paso rápido. También, cuando escuchando a la música country, ella prefiere que la música use la guitarra eléctrica más que la guitarra acústica. Ella ha oído de Shakira, pero ninguna de las otras artistas antes de nos les estudiamos en la clase de español. Porque de esta, ella ha disfrutado la letra amable y bella de Shakira más que Juanes. Ahora que Eva es más vieja, ella todavía no consideraría empezando en aprender instrumentos como la trompeta o el piano. Pero si fuera un buen cantante, quería ser un músico famoroso y cantar para muchas personas. En el futuro, ella escuchará música menos que ahora porque ella no tendrá el tiempo. Pero Eva continuará a bailar y cantar la misma música cuando ella es más vieja.